Música Qué bonita se ve la palmera, qué bonita se ve la palmera, la orilla del ancho mar Música Ojalá mi lecito no quiera, ojalá mi lecito no quiera, que un día se vaya a secar Música Qué bonita se ve la palmera, qué bonita se ve la palmera, la orilla del ancho mar Música Ojalá mi lecito no quiera, ojalá mi lecito no quiera, que un día se vaya a secar Por eso yo voy a secar, con la palmera del ancho mar Por eso yo voy a secar, con la palmera del ancho mar Para que así puedan enchar, con papá y con para el amor Para que así puedan enchar, con papá y con para el amor Música Música La palmera se rezo bonita, la palmera se rezo bonita, con su sombra que la duela Música Y también va a matar su poquito, y también va a matar su poquito, y uno siempre se va a tomar Música La palmera se rezo bonita, la palmera se rezo bonita, con su sombra que la duela Música Por eso yo voy a secar, con la palmera del ancho mar Música 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 ¿Qué tal mis amigos, señoras, señores, amadas y caballeros? Buenas noches a la Aterón Municipal, gracias a por la invitación Estamos súper contentos desde Puerto Escondido, Oaxaca Y vamos a pedir un aplauso para el Santo Patrón San Andrés Apóstol Que se escuchen esos aplausos A ver si es que bonito, ¿verdad? Y bienvenidos la gente, que sea con nosotros, los que estamos allá para entregarle lo mejor de los temas y vamos bailando con los éxitos por ahí ya nos hicieron por ahí algunas peticiones contando mucho vamos a ir complaciendo para ustedes con cariño desde Puerto Escondido, Oaxaca, Epivo y a todo color de los éxitos se llama Milupita 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 muy para acá, pero que rupita deja de soñar, que rupita ya, muy para acá, pero que rupita deja de soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a bailar sabroso, se llama la cumbia del barrigón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por haberse acordado de nosotros! ¡Gracias amigos de siempre! ¡Internacionales! ¡Gracias! Bueno mi gente, solamente les invitamos a que bailen, a que gocen, a que aprovechen el tiempo, ya que solamente estaremos actuando una sola tanda de dos horas, así es que aprovechen esta única tanda al 100%, ustedes conocen la música, tenemos más de 500 canciones propias, ¿sale? Más de 50 chicos grabados, ustedes conocen los semillas solamente, acérquese pida su canción y nosotros con mucho gusto los complacemos siempre y cuando sea de los cumbieros, ¡vámonos compadre! Ahora le pasa a la familia García, de este lado, que ya están pidiendo por ahí quieren la mujer cantinera por allí, y solito solo, vamos conociendo petición a mis amigos para la gente, eso venimos a ver, a conocer, regalen los éxitos del señor Emiliano Gallardo, con cariño ¡Vámonos entonces por ahí con ese tema, se llama ¡Una Mujer Cantinera! 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 y se vengan de ahora, cuando importa lo que voy, no, o 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 no. Ven cuando hace moja Carga su cuarenta y cinco Para darle junto a cualquiera Los policías que la buscan La buscan por carretera No la buscan por caminar Saben bien lo que le esperan De eso te lo que les digo De esa mujer campinera Hacerlo con tus amigos La verdad no la le quieran No olvidar la luz que vino Solamente que se muestran Y por allá también a lo romántico Que me castiga el cielo También tarde de marzo ¿Sale? Bueno, pues hago algo romántico El primer éxito del Comité del Sur Grabamos el 75 Esa la fecha sigue sonando Y dice así ¡Tarde! ¡Tarde de marzo! ¡Tarde de marzo! No me recuerdo de aquel amor tan grande, de una tarde de marzo que ya me mando. La vida que se alejaba, yo ríe que me quedaba, llorando mi desgracia, llorando a mi lado. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas, y a todas las papitas. Me dijo el cantinero, si iba a limpar la tequila, a ver si conmigo, yo la puedo olvidar. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas, y a todas las papas, y a todas las papas. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas, y a todas las papas. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas. Llorando amargamente, me fui yo a las cantinas, a todas las papas. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 tú me sigues, mira aquí conmigo, querías de mejor. Mi jovenero no quiero que sufra, ven aquí conmigo, aquí vivo yo. ¿Cuál es el sueño a mi pobre madre, que por las noches me viene a probar? No quiero que sufra, yo soy tu mamá. Mi pobre madre se fue para siempre, ahí en el cielo es San Marguerín. Madre mía, aquí no sé nada, yo mejor quisiera estar junto a ti. Adiós amigos, me voy para siempre, ya nunca en la vida podría regresar. Hay en mi cuenta donde yo he nacido, pero esos recuerdos se me hacen llorar. ¡Complacidos! ¡Complacidos! El amigo que pidió este súper corridazo de los éxitos. Ahí estamos con toda la gente que está disfrutando de este súper... ¡Chau, conmigo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Papá! ¡Ile, díta, déjito! ¡Gracias! 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 el barrio se vio, y la invadida de caerá, y era un hombre que se cargó, y así se jugó y se vio, 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 se vio. Se vio, se vio, se vio, se vio, se vio. Ya no se vio, se vio, se vio. Con Bernatito a tus hijos, hijo, yo voy a morir, este terreno que tengo, se los voy a compartir. También lo dejo el ganado, pa' que Dios pueda vivir Vengo a decirte que te quiero todavía Vengo a decirte que sin mí no viviría Si no me quieres de una belleza y mi hijo de frente Para llevarme esas palabras en mi mente Ya no sé, debo quédese a mí Yo no sé Que sin mí no voy a morir Vengo a decirte que sin mí no voy a morir Vengo a decirte que siempre va a morir Por favor, no seas así Si tú me quieres, pero déjame me prender Para llevarme a esa mala brasa en mi mente Y hoy ya no sé, será de mí Y hoy no sé Que sin ti voy a morir Si en verdad no te llamas a mí Dime el león Por favor, no seas así Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Y hoy ya no sé Que sin ti voy a morir Los mismos se fueron, volvieron a regresar Y la cantinera perdía, que nada le iba a pasar Pero ya no le dio tiempo, ni siquiera le dispararon La fuera de dispararon, con pura me calladora Y toda mi alegría gritaba, en donde estaba mi pistola Que andoja y sin vida, sobre la masipola La voz de sangre del río, ya nunca voy a volver Le digo a los policías, que juntan con su deber Ya murió la cantinera, nada tiene que tener Con placido mis amigos, con placido para la gente de San Martín